aquí está la iguana es aro y podemos identificar que no tiene algunos deditos bueno no tiene este dedo para que este que no digan que es otra no entonces ha estado aquí conservada y ya se va a estar trabajando porque el cliente ya se reportó entonces este vamos a ir a trabajando con con esta con este proyecto y en una disculpa pero aquí está hoy es 18 de enero 2024 y aquí está el nombre de esta iguanita pues no no tenemos más iguanas y más que no tiene el dedito aquí o sea y otra de las cosas también trae un daño aquí trae un tumor con este tumor aquí el cliente puede identificar que es su iguana que es aro y está en proceso y ya se va a montar porque ya tenemos un adelanto y vamos a hacer el trabajo así de que echemosle para adelante con este proyecto